Cambiando vidas, construyendo futuros. Brigada al día. Un niñito de un año sufre de hidrocefalia, necesita de una operación con urgencia en el hospital del niño. Rotary Chuquiago Marca donó una válvula. Esta es la historia de Aldair Lima, de un año y un mes de edad, que sufre de hidrocefalia y necesita de la colaboración de toda la población, ya que su mamá, Daisy, y su abuela vinieron desde la localidad de Quime. No ha tardado en nacer. Después, casi tres días estaba así. Desde Quime me han mandado aquí al hospital de la mujer. En el hospital de la mujer yo me intercone. Sí, no estaba así negando. Después le hemos traído. Cuando el doctor Marcella, la mamá, no se ha tomografías, no le ha sacado el mensaje. Tiene hidrocefalia. Hidrocefalia. Ahora tienen la esperanza de dar una solución a su problema, ya que esta enfermedad puede ser controlada. Por favor, ayúdenme conmigo, no se sienta. Quiero que me la haga ofertes ojo. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Tienes dieciocho años. Y tú estás sola con tu hijo y tu mamá. Sí, con mi mamá. De acuerdo a los galenos del hospital del niño, en dos semanas más, se realizará una nueva evaluación para realizar una operación. Y gracias al Rotary Clucho que hago marca, al niño se le donará una válvula, dispositivo que permite que el exceso de líquido cefalorraquidio se drene a otra área del cuerpo. Cambiando vidas, construyendo futuros. Brigada al día.